Hola, acá estamos con Tito, con mi cuñado, y me está contando una anécdota. Cuando él me trajo, acá, no sé si te acordás, Sergio Lizana, de Tito. Cuando él me trajo el rastrojero, que vos se lo entregaste allá en Mendoza, para en Rosario, ¿y qué te pasó, Tito? Y me dejaron la puerta abierta del chasis. Y salí andando, y fue cuando quise acordar, tenía la puerta abierta y el rastrojero colgando. Y le quedó colgando el rastrojero, o sea que de casualidad no se perdió en el camino, no quedó por ahí por la zona de Rosario, ahí donde tenemos el amigo Cajiano, por fin. Y o sea que casi ni llega, y yo no me enteré, porque la verdad que no lo habíamos hablado. Ahora que justo estábamos a la vuelta de La Naranjita, obsequio de mi amigo Sergio Lizana, nos enteramos que casi se perdió en Rosario. Para los chicos del crack, de fan del rastrojero, para toda la pandilla que tiene que ver con el rastrojero, Osvaldo Cabral, te voy a sacar popularidad, ya te dije ya, acá haciendo reportaje. Ya me voy a comprar algo parecido a la camarita tuya que tenés. Un abrazo desde Colombia, Entre Ríos.